Y en Noticias del Mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rindió tributo a los militares fallecidos en combate que en su país se recuerdan con la conmemoración del Día de los Caídos. De visita en Japón, el mandatario dijo a través de Twitter, En este día recordamos a nuestros amados hijos, hijas, hermanas, hermanos, esposos, amigos y vecinos patriotas que sirvieron. Además, invitó a unirse a la celebración. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.